Hola Youtubers, bienvenidos a mi canal Hoy les vamos a recordar cómo patinamos y qué tipo se creemos Ay, bueno, lo que sabemos Bueno, patinamos Aquí la Daniela Y por allá, a la 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 Hola, a la 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 Un día Daniela Guata a gota, ya se nota La llegada del tiempo bueno Corriendo hombre para el terreno ¿Qué está a punto de suceder? Uta a gota, ya se nota La llegada del tiempo bueno Corriendo hombre para el terreno Pues que el cielo Del cielo va a caer la lluvia Lluvia de esperanza Pronto va a llover Del cielo va a caer la lluvia Hoy levanto mis manos para recibirla Pues todo va a estar bien 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 La llegada del tiempo bueno Corriendo para el terreno Que está a punto de suceder Gota a gota ya se nota La llegada del tiempo bueno Corriendo para el terreno Es de Víctor Víctor patina Saluda a la cámara ¡Hola! Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Levanta las manos al cielo Que lluvia va a caer Levanta las manos al cielo Que ya va a descender Levanta las manos al cielo Que lluvia va a caer Levanta las manos al cielo Que ya va a descender Ahí hay que el cielo Va a caer la lluvia